La Iglesia Episcopal San Gabriel invita a toda la comunidad a celebrar su centenario, todo el mes de septiembre, 100 años de historia, amor, evangelización, servicio y compromiso de nuestra Iglesia en el municipio de Consuelo. Ven con nosotros cada domingo de septiembre, con nuestra gran fiesta final, el domingo 25 de 9 de la mañana a 4 de la tarde, empezando con una santa eucaristía, con nuestro obispo diosesano, Moisés Quesada Mota, 100 años de la Iglesia Episcopal San Gabriel. Tú serás parte de la historia.